Hola, soy Pipe, sean bienvenidos a este nuevo video y te invito a activar los subtítulos en inglés. Para esta ocasión te presento la predicción y análisis semifinal con 20 grandes contendientes del Miss Grand International 2020, basándome en los días de competencia y sin tener en cuenta la preliminar que se realizará el día 25. Comenzando con el puesto número 20 y en este se encuentra Miss Grand, Cambodia. Esta candidata junto a sus seguidores lograron sobresalir durante todas las competencias en los días de cuarentena y a ella la percibo como una mujer dulce, fresca, que le encanta esparcir la positividad. Ella tiene 24 años, 1.170 metros y domina los idiomas de inglés y tailandés. Continuamos con Miss Grand, Venezuela. Ella es la encargada de buscar el deseado back to back para su país. Y una de sus armas más fuertes es el carisma que posee y atrae al público. Cuenta con buen registro y gracias a su 1 metro 82 centímetros sobresale en grupo con facilidad. Ella se considera como una mujer independiente, disciplinada, actualmente cursa economía empresarial y tiene 24 años. Miss Grand, Sudáfrica se ubica en el puesto número 18. Esta preciosa rubia ha sabido cómo jugar con su estilismo a favor. Es elegante, cuenta con buenas proporciones y esto sumado a sus 1.80 centímetros de altura no la hace pasar desapercibida. Durante el desfile en traje de baño causó gran impresión, con una pasarela firme y bastante aptitud. Ella tiene 26 años, es más velo profesional, cuenta con una licenciatura en administración de empresas y posee su propio negocio de moda. En el puesto número 17 se encuentra Miss Grand, Paraguay. Una candidata sofisticada con un cuerpo estilizado y bastante experiencia. Recordemos que ella es top 15 del Miss International 2018, domina el idioma del inglés, trabaja como modelo profesional, abogada y conductora de televisión. Ella mide 1 metro 78 centímetros y tiene 26 años. Es turno para Miss Grand, República Dominicana. Excelente postura y disposición como Miss. Ella ha logrado llamarme atención por ser una candidata con fuerte personalidad, seguridad y carisma. Su color de piel es un plus que la hace sobresalir. Su pasarela es sobresaliente acompañada de un cuerpo trabajado y estilizado. Ella trabaja como modelo profesional, mide 1 metro 75 centímetros y tiene 27 años. Miss Grand, Estados Unidos, se ubica en el puesto número 15. Toda la experiencia adquirida como modelo profesional y en los concursos en los que ha participado lo hemos logrado ver durante los días de competencia como un excelente resultado. Una belleza exótica con gran dominio escénico y fotográfico. Ella mide 1 metro 78 centímetros, tiene 27 años, cuenta con una licenciatura en ciencias de la comunicación y es terapeuta musical trabajando con niños con necesidades. Avanzamos al puesto número 14 y en este se encuentra Miss Grand, Nigeria. Una gran carta del continente africano y ella logra gran versatilidad y posee bastante fuerza en sus presentaciones. Tiene 27 años y es una empresaria y tripulante de cabina con licencia. Ella cree que su historia inspiraría a millones de jóvenes en todo el mundo y no dejaría que su situación actual los agobiara. Ella espera hacer énfasis en la necesidad de tomar medidas más decisivas para combatir los efectos del cambio climático. Es turno de conocer a Miss Grand, Vietnam. Esta candidata de 20 años se presenta con toda la actitud necesaria y con un muy buen registro fotográfico. Ella mide 1 metro 74 centímetros, es estudiante de administración de empresas, modelo con larga trayectoria y cuenta con un manejo escénico que sin duda alguna la hace distinguirse en el grupo de contendientes. En el puesto número 12 se ubica Miss Grand, Colombia. Gran belleza facial, actitud dulce y confiada. Ella es una de las candidatas que ha recibido más apoyo en los concursos previos y su registro fotografía es de los mejores. Ella tiene estudios en comunicación social y trabaja como modelo. Natalia desea ser ejemplo y voz para personas como ella que han vivido la violencia de cerca. Miss Grand, República Checa, llega al puesto número 11. Para mi gusto personal, ella es la carta más fuerte por Europa. Esta belleza posee una figura estilizada, un atractivo rostro, energía fresca, actitud feroz y una extensa experiencia que le ha ayudado a sobresalir durante los días de competencia. Ella tiene 20 años, estudia marketing, trabaja como modelo profesional y mide 1 metro 82 centímetros. Damos comienzo al top 10 con Miss Grand México. Gran contendiente, su atractivo es innegable y su carisma cautiva. Angela tiene 20 años, mide 1 metro 78 centímetros, es estudiante de comercio internacional, trabaja como modelo profesional y uno de sus grandes fuertes. Es su registro contando con un exquisito rostro y un cuerpo trabajado. Su gran pasión es el deporte y asimismo apoya fielmente la educación y apoya todo aquel proyecto que esté en pro de este. Continuamos y es turno de conocer a Miss Grand Brasil. Una correcta disposición y manejo en redes. Ella tiene 27 años, 1 metro 80 centímetros. Está en cuarto año en Universidad Médica y trabaja como modelo profesional. Le encanta el deporte, las artes, leer y como profesora de escritura le encanta compartir historias. Miss Grand Ecuador ubica la octava posición. Sonia se ha desempeñado excepcionalmente durante las actividades y ha contado con gran apoyo en el público. Sus principales cualidades son el impacto que causa presencia escénica y no necesita de mucho para llamar la atención. La defino como una belleza refinada y con bastante seguridad. Ella es estudiante de psicología, ardua defensora de la salud mental. Tiene 25 años y mide 1 metro 80 centímetros. En séptima posición encontramos a Miss Grand Panamá. Para esta candidata es tan fácil sobresalir. Ella ha logrado una increíble participación. Su belleza es tan exótica y personalmente considero los mejores en su desenvolvimiento escénico. Es muy evidente que cuenta con experiencia, ella logra verse muy cómoda y segura en su papel de Miss. Ella es licenciada en administración de empresas, mide 1 metro 76 centímetros y tiene 26 años. Es turno de conocer el puesto número 6 y en este se encuentra Miss Grand Perú. Una belleza con propósito, ella es fundadora de Perú sin anemia, un proyecto que busca resaltar la importancia de la nutrición. Tiene 26 años, mide 1 metro 76 centímetros. Cuenta con una licenciatura en ciencias de la comunicación y dos títulos en posgrado en marketing digital y habilidades. Ella es una combinación entre sensualidad, ángel y bastante carisma. Su belleza facial es un gran protagonista y su cuerpo se nota trabajado siendo de los mejores. Por otra parte su pasarela es bien ejecutada y cuenta con una actitud arrolladora. Damos inicio al top 5 y en este se encuentra Miss Grand Guatemala. Qué actitud y aura de ganadora la que dispone esta contendiente. Ella logra resaltar con facilidad gracias a su belleza, su cuerpo estilizado, la elegancia, carisma, delicadeza y gran belleza facial son algunas de sus principales cualidades. Ella mide 1 metro 82 centímetros, tiene 19 años, trabaja como traductora dominando a la perfección el idioma del inglés y es una muy buena oradora. Avanzamos a cuarta posición y en este se encuentra Miss Grand Argentina. Este concurso parece el más adecuado para ella y su participación ha sido excelente. Estamos logrando ver la mejor versión de Mariana y esto la convierte en una de las favoritas del público ya que ha mostrado una inmensa dedicación, determinación y enfoque. Sus principales cualidades son su buen desenvolvimiento escénico muy evidente al ser modelo profesional, belleza facial, un cuerpo trabajado y bastante carisma. Ella es estudiante de periodismo y es una entusiasta defensora de la violencia de género y la igualdad en todo el mundo. Ella mide 1 metro 77 centímetros y tiene 24 años. Miss Grand Puerto Rico se ubica en el tercer lugar. La competencia se vuelve más compleja cuando ves a varias candidatas con aura de ganadora y este es el caso. Una belleza que sobresale en grupo gracias a su buen desenvolvimiento, postura, carisma y gran estilismo. Durante el desfile en traje de baño fue de las mejores, reafirmando su favoritismo y confirmándonos la gran práctica, firmeza y experiencia que tiene. Ella mide 1 metro 78 centímetros. Es estudiante de periodismo, trabaja como modelo profesional y tiene 21 años. Llegamos al puesto número 2 y en este se encuentra Miss Grand Indonesia, una candidata multifacética con gran proyección. Desde el día 1 sus estilismos han sido tan sofisticados y de alta calidad, nos damos cuenta que está acompañada por una fuerte organización y el público la apoya por completo, siendo la ganadora de todos los retos. En cuanto a ella, mide 1 metro 81 centímetros, lo que la hace sobresalir en grupo y lucir estilizada. Su seguridad y carisma son muy notorios. Ella comenzó su carrera de modelaje a los 13 años, cree firmemente en la paz, la confianza en sí mismo y la autoaceptación. Ella es estudiante de posgrado con especialización en relaciones públicas y tiene 20 años. Y en primer lugar encontramos a Samantha Bernardo, Miss Grand, filipina. En ella se nota que ha estudiado a la perfección el concurso, el país sede y esto se suma a su experiencia como modelo y la adquirida en los concursos previos en los que ha participado. Ella ha cuidado hasta el mínimo detalle en su participación y durante sus días de cuarentena nos ofreció gran contenido de calidad. Su estilismo siempre es el correcto, favoreciéndola por completo. Su actitud tan ágil, carismática la hace sobresalir y causar gusto en el público. Este es otro punto a su favor. Ella se mantuvo en el top 2 de las más votadas y para mí ella subió al primer lugar luego de ver su presentación en traje de baño tan bien ejecutada. Ella domina el idioma del inglés, es voluntaria y portavoz del movimiento filipino contra la malaria. Esta belleza tiene 27 años, mide 1 metro 74 centímetros y ha terminado una licenciatura en administración hotelera. Algunas candidatas que debemos tener en cuenta en la preliminar para así poder tener un top final son Espero que te haya gustado muchísimo este video y que tus favoritas se encuentren en él. Si no están, házmelo saber en la caja de comentarios y así mismo quiero saber cuál es tu orden. Recuerda suscribirte, darle manito arriba y soy Pipe y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete!